Música Jensi Chávez Zapato, soy estudiante de tercer año de la carrera de turismo ecológico de la sede del Caribe. Como parte del TCU, entonces estamos trabajando aquí, que es muy importante integrarse con las comunidades, la acción social que tiene la universidad, entonces nos involucra los estudiantes y pienso que es algo muy productivo, muy beneficioso, tanto para las comunidades como para nosotros como estudiantes. Para mí es, o sea, ser estudiante de la UCR es un gran privilegio, es un gran orgullo, un gran sentimiento, ser estudiante de la Universidad de Costa Rica y sobre todo ser estudiante de una sede como es acá, la sede del Caribe.